Oye, ¿tú quién eres? Yo soy Chepitín ¿Y qué haces? Hago magia ¿Con qué? Con un conejo A ver, Lota Con un conejo mágico, ahorita va a aparecer Álzale Oye, sí salió el conejo Y aquí viene el conejo, vete A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eso es todo Ese conejo está bien chingón Y la copera hacha Aquí en Morelia Y el conejo no se sale Oye, ese conejo está más educado que los profes Oye, Chepitín ¿Y si te sale? ¿Ah? ¿Si te sale algo? Ya ves, mira, ahorita me dieron dos pesitos Dos pesitos Pero son buenos, son buenos ¿Y qué le das de comer a tu conejo? Le doy lechuga, le doy sus zanahorias y su conejito De todo come De todo come Ándale para allá, Chepitín Muchas gracias, eh Y que te la pasas bien Ándale, saludos, saludos a todos mis amigos A todos tus amigos de aquí de Morelia Claro que sí, de Morelia y de todas partes Y de todas partes Gracias, Chepitín Y suerte ¡Aspérate pues por la copera ancha! ¡Abre! Eso Ándale, Chepitín Que lo disfrutes Cuídate ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!